De horror que me deslobejaste, y alguien que lo ve antes El hombre cabrera tras lejos de amantes, los ya están quemando y siren atramando Y con un tal y terreno vaciando, bailando en colgones, rojando a los flores Y el hombre que cállese de los señores, con un cicalito a gusta se pone Y siempre listo para vender a sus misiones Y si hablas de negocios, somos varios socios, hay que ver de los milanes que son los cruzos Uno por un lado, diez siempre logrado, el tiempo salto y a los piernas indicados A donde que llegan, saludan tus señores, y durante tanto hay que llevar a los pelas Lo que le he contado, su mamá y su abuela